En tu espacio cliente podrás disfrutar de todas las ventajas de tu crédito directo. Una de ellas es la ampliación. ¿En qué consiste? Tu línea de crédito tiene un límite máximo de dinero que te podemos ofrecer. Si amplías ese límite, podrás tener más dinero disponible para lo que necesites. ¿Cómo solicitarla? ¡Vamos a verlo! Haz clic en Ampliar. Clica en Continuar para seguir el proceso. Verifica las nuevas condiciones. Escribe el PIN que te llegará por SMS y clica en Confirmar. El importe que has ampliado ahora está en tu disponible. Para recibir el dinero en tu cuenta, tienes que solicitarlo. Haz clic en el enlace de Solicitar disponible. Escoge el importe. Confirma las nuevas condiciones. Escribe el PIN y clica en Confirmar. ¡Ya lo tienes! En un plazo máximo de 48 horas laborables, tendrás el dinero ingresado en tu cuenta. Todo esto y mucho más en tu nuevo espacio cliente. ¡Entra y descúbrelo! Cofidis. Cuenta con nosotros.